Disyuntiva presenta Que están enfrentando una situación verdaderamente difícil, complicada, impensable Es la de un empresario que debe enfrentarse a la dura realidad Y anuncia a sus empleados que prácticamente su fuente de empleo está por extinguirse El negocio del que vivían posiblemente ya no abra ahora que pasa esta contingencia O para tratar de reaperturarlo habrá que hacer todavía más sacrificios Ya no hay dinero, se acabó la escasa reserva Ya sabe que el dinero se le va como agua entre las manos Aunque tenga uno su reservita, aunque tenga uno su fondo de contingencia Esta situación prolongada tomó a todos desprevenidos Y algo ya descobijados porque se arrastraba a una situación difícil Este es el caso, esta es la historia del empresario restaurantero Ramón Sesma Coronado Ahí en Hermosillo, quien profundamente conmovido Anunció a sus empleados Que le es imposible sostener el negocio con ventas al .5% Compromisos de pago, de impuestos, de IMSS, de luz, de renta En fin, de todos los compromisos que se hacen cuando uno apertura un negocio Este es la última vez, este es el último pago que puedo hacerles Dice, conmovido hasta las lágrimas Entonces les tengo que consultar a ustedes ¿Qué quieren? Como lo hace el presidente, ¿no? Consulta ¿Qué quieren que haga con el último dinero que me queda? ¿Se lo pago al gobierno de impuestos, de seguro social o se lo doy a ustedes? Y quiero que levante la mano los que estén a favor de que se lo dé al gobierno Para que se los dé a los Linis Los que no hacen nada y que ganan 6 mil, 8 mil pesos de cheque del gobierno federal En cambio ustedes son de valía, de valor, de orgullo para mí Porque ustedes sí trabajan, sí ven por sus hijos Y a estos desgraciados que no hacen nada, hay que premiar Y aparte, no apoyar a la pequeña y mediana empresa Sí me siento muy frustrado Me duele el corazón decirles que es la última vez que puedo pagarles Porque sería irresponsable Seguir haciéndolo Porque entonces sí, que cuando se acabe esto No van a tener una empresa donde regresar No sé si me explique Es muy duro para mí, porque Los quiero mucho Y mira, hay potencia y el presidente que tenemos Si yo fuera presidente ya es Estas lágrimas no son de debilidad Son de frustración Son de enojo, de impotencia Ser empresario en México, dice don Ramón Sesma Es una de las profesiones más dolidas Arriesgas tu capital Pides prestado Vendes o hipotecas tus propiedades Lo arriesgas todo Todo por un sueño Un empresario no es necesariamente millonario Hay veces que hay que poner de la bolsa Para seguir sustentando un negocio Que a veces le va mejor A veces le va un poquito menos bien Y ante este tipo de cuestiones Y sin un apoyo firme Desde un gobierno Que ha sido totalmente rebasado por las circunstancias Pues no hay mucho por hacer Todos nuestros respetos a don Ramón Sesma A todos esos emprendedores A todos esos empresarios Que arriesgan capital Vida, salud, sangre, sudor y lágrimas Por mantener a flote un negocio Hoy se dice Que habrá sorpresas Para los empresarios Que se han portado bien Eso tiene muchas lecturas ¿Verdad? Vamos a ver Si de verdad El gobierno se pone las pilas Y hace algo No por su clientela Sino por quienes realmente Sacan día a día Con este esfuerzo A este país Adelante Disyuntiva presentó Disyuntiva presentó Lo 멤� più o no No Non No Lo Gracias.